Y bueno, por mí nada más y ahora le paso la palabra a Rocío que nos habla del tema de legalidad limitar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Rocío y os voy a hablar sobre los temas legales en el 2.0. Intentar ser lo más breve posible porque veo que tenemos poco tiempo y después tendremos ronda de preguntas. Y bueno, intentar hacerlo lo más o menos posible porque es un tema que de entrada puede ser un poco árduo, un poco técnico, la gente no tiene mucha idea, tiene muchas dudas, ha oído, ha escuchado pero no tiene claro que son exactamente preguntas. Entonces por lo menos intentar aclararlo. Si no todo, quizás sí lo más básico y todo es tu libre. Quedas empezar un momento. Básicamente en los dos centros vas a ser la orden de la ley de la mitad de protección de datos y en algunos consejos legales que digamos la ley de datos 2.0. Hoy en día como todos sabemos pues entre todos los centros donde nos vemos y donde nos ven. Y puede parecer que todos tenemos acceso a todos sitios, a todo el mundo, podemos contactar casi con cualquier persona en día, podemos hablar con cualquier persona y todo se está estupendamente bien. Todo eso es perfecto. Problema, que no todo es gratis y todo tiene una contraparte. Muchas veces cuando nos dicen, no, eso es gratis, no, esto úsalo, esto es framing, esto es... ¿Quién se plantea por qué eso es gratis? ¿Qué contraparte hay detrás de esto? Pues muchas veces la contraparte que hay detrás es que con tu información van a comerciar. Desde información donde sacan dinero si no te cobran por otro lado. Incluso cobrando te te van a sacar dinero por otro lado por tu información. A ti no te van a pagar, pero te van a pagar a esas compañías que tienen esa información tuya por esa información que han conseguido sacarte. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Tenemos que controlar la información. ¿Se puede controlar en tener nuestra información? En teoría se debería de poder controlar. En la práctica es difícil controlarla, pero al menos podemos intentar controlarla, lo cual ya es un paso bastante importante. ¿Qué tenemos? Bueno, pues visto ciertos casos que hay, que ha habido y que seguirá habiendo, de tema de... Han subido una imagen mía, me han cogido una imagen y la han publicado, no sé quién, han hecho una foto de una fiesta que fuimos, o yo no salía precisamente bien en esa foto, resulta que ahora han visto mi jefe, toda la plantilla de mi empresa, y ahora resulta que cómo puedo quitar eso. Porque ahora encima me han encargado el saberito de que yo soy el que salgo, la que salgo, la que digo, la que hago. Cuando sea verdad o no sea verdad, entonces, en la práctica no tiene por qué influir en tu crecimiento. Bien, pues, tienen todas estas cosas en mente los gobernantes, los legisladores decidieron que, bueno, tenemos que aliviar un poco sobre todo este tema de los datos, de la gente, de la información, de información hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué hacen? Desde Europa dicen, bueno, vamos a sacar una directiva, una directiva, digamos que es como una... como unas recomendaciones que se hacen a los países, es decir, hay este problema, esto es lo que hemos detectado, ahora tenéis equis tiempo para sacar una ley para que podáis, digamos, este problema, darle una solución a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que los datos es un problema que no es a nivel nacional, que es a nivel internacional. Porque los datos seguramente no estarán almacenados en el servidor que está en la esquina de casa. Estarán en un servidor que esté en Estados Unidos, en Rusia, en África o casi en una plataforma petrolífera. Yo a quién voy, a quién le pregunto y a quién le digo que hoy está en sube una foto mía que no debería estar en el interior precisamente, cuando ni siquiera sabe dónde está esa foto almacenada. Bien, pues entonces, con todo este título, se crea en España lo que es la Gerencia Española de Protección de Datos. Esto viene por todos los que he comentado anteriormente, de la directiva, de las leyes, la preocupación de los gobernantes. Esto deriva de la Ley Orgánica de Protección de Datos Española. Y esta es la Gerencia a través de la cual se articulan todos los ciudadanos, las empresas, las empresas públicas, todo el mundo, articulan todo lo que es la protección de datos. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros, nosotros estamos en un sitio web. Por ejemplo, en cualquier red social, en cualquier foro, lo que sea. Nos piden los datos, nos piden nuestro nombre, nuestro link, nos piden un mail, nos piden, vamos a hablar de temas de comercio electrónico, nos piden una vuelta bancaria, nos piden nuestro número de tarjeta, una dirección para enviarlo, lo que sea. ¿De acuerdo? Son datos que son necesarias de cierto punto. Pero también tenemos que tener en cuenta que esos datos, esa empresa, tiene que tratarlo con un cierto tacto y delicadeza. Entonces, la gente es la que vela por qué ese cumplimiento sea efectivo. Y por si tenemos algún tipo de problema, tanto si somos usuarios como si somos empresa, podamos ejercer ciertas acciones contra esas circunstancias. Vamos a ir viendo un poquito a poco. Aquí, por ejemplo, he cogido esta captura de pantalones porque me ha parecido muy interesante. Es decir, pues si nosotros somos empresa, nosotros tenemos la obligación de registrar en la agencia unos ficheros. Ficheros en los cuales tenemos que decir, tengo ficheros de clientes, tengo ficheros de proveedores. Y tengo que decir, ¿qué hago con esos ficheros? Si son de proveedores, pues no hay información, cuando ellos les contrato, les contrato, lo que sea. Si son de clientes, ¿para qué los quieres? Porque los necesitas, por ejemplo, para enviarles documentación, para enviarles temas, si estamos hablando de comercio electrónico, para enviarles lo que sea a su casa. Pues estamos hablando de que los quieres para un uso comercial. Es decir, tienes una base de datos enorme, de mails, de direcciones de clientes, de teléfonos. Y tú puedes, digamos, la publicidad de tu empresa, del nuevo producto que ha sacado tu empresa, de la nueva promoción, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso tiene que saberlo en la agencia. ¿Por qué tiene que saberlo en la agencia? Porque si algún día es una de esas personas, decide que le ha molestado algo de lo que habéis hecho, va a decir, no, pues yo voy a la agencia y voy a denunciar que tienen unos datos míos y los están usando incorrectamente. Y la agencia dirá, vamos a comprobarlo primero si es la empresa, actúa, de cualquier mala fe. ¿Cómo lo hacen? Van a los ficheros. Dicen, no, esa gente no ha registrado ese fichero, donde aparece usted, donde dio su propio consentimiento para que enviasen comunicaciones comerciales, por poner una situación. Usted, por supuesto, puede tener, no puede tener, no tiene el derecho de ejercer una cancelación de esa acción. Es decir, yo, de acuerdo, di mi consentimiento hace tiempo para que me enviaran publicidad, para que me llamasen, para que me enviasen al mail, lo que fuera, pero ya no quiero que lo hagan. Que tiene todo mi derecho. Y la empresa tiene que respetar eso. Estos ficheros, como me encanta, son públicos. Es decir, estos son los buscadores que tenéis en la propia agencia de protección de datos. Es muy interesante, por ejemplo, que esos días tenéis tiempo lo veáis. Porque toda esa información que se hace así la todo el mundo. Metéis el nombre de la empresa, la comunidad autónoma, tenéis muchos, muchos ratos para buscar. Y podéis ver que aquí las empresas tienen que tener registrados los ficheros. Obviamente, aquí no va a salir el nombre de las personas, pero van a decir, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. Vamos a poner esto de Coca-Cola España. Tienen registrados 15 ficheros. Uno es de clientes, otro de proveedores, otro para comunicaciones comerciales, tal, tal y cual. En los ficheros, vosotros podéis ver la finalidad que tienen. Nos va a decir quién está dentro del fichero. Pero la agencia sí lo sabe, quién está y quién está. Y en el momento que hay un problema, la agencia me dice, ¿qué es lo que pasa con esa persona en esa empresa? Cuando nosotros somos empresa y tenemos una página web, tenemos un negocio, queremos todo el tema de redes sociales, la manera de los clientes, todo lo que ha estado explicando David antes, tenemos que hacer siempre una pregunta. ¿Qué es lo imprescindible que necesitamos de nuestros clientes? Lo que es imprescindible, pues eso es lo que se pide. Nada más. Tenemos que evitar el, bueno, voy a pedir también esto por si acaso ya otro día se me ocurre. No. Es mejor siempre tener un poquito menos oposición de los datos que mucho y después tener problemas. Aunque parezca un poco contradictorio, pero es mejor así. ¿Qué necesitamos? El nombre y el mail porque es a lo mejor un fútbol a la red social. Pues ya está, no pedimos absolutamente nada más. Empezamos hablando de comercio electrónico, como hemos comentado anteriormente. Obviamente necesitar una dirección postal, necesitar un número de cuenta, como muchas veces pienso, inserto incluso Paypal y yo me desentiendo de ese problema, quizá la persona con su cuenta de Paypal que tenga todo el hecho de las cuestiones financieras. Yo de eso no quiero saber nada. Un número de cuenta, una dirección, un teléfono, todos sus datos que nosotros tenemos que tenerlos imaginados, como los ficheros dentro de nuestros servidores, dentro de nuestros Excel, de nuestros Excel, bueno, sería cada empresa, digamos, como en gestión. ¿Y cada apartado de eso sería un fichero? ¿O se pueden acumular todos esos mismos ficheros? No, 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 depende. Cada apartado de ese no es un fichero. Los ficheros se hacen por la finalidad. Es decir, ¿para qué quieres tú esos datos? Cuestiones comerciales, cuestiones porque son proveedores. Esa es, digamos, la pregunta que te hace la agencia. ¿Tú para qué quieres esos datos? ¿Y eso cómo se mide? Porque una empresa puede necesitar unos datos para comenzar con ello y otras son porque sean imprescindibles. ¿Quién dice que es imprescindible algo así? Hay tres niveles de datos, sería lo básico, digamos, los medios y ya los datos sensibles. Generalmente, a nivel de ingleses, siempre lo que se mide son los datos básicos. Básicamente suelen ser estos. ¿Hay un patrón que sigue? Sí, 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 hay categorías. ¿Qué son básicos, medios, que son tal y más médicos que serán un patrón? Claro, están categorizados. Si hablamos, por ejemplo, ya de un término medio, bueno, pues ya estamos hablando de temas de nóminas, estamos hablando de temas muy sensibles, ya estamos hablando de afiliación sindical, ideologías religiosas, son temas que una empresa, bueno, también obviamente se trata del tipo de empresa, por ejemplo, estamos hablando de un despacho de abogado, si está tocando temas que nos atañen, por ejemplo, a él que le den un despido laboral o despido, o temas religiosos, obviamente son unos datos muy sensibles y los que manejan, tendrán que tener la protección más alta. Si estamos hablando de una empresa, que es puramente comercio, con estos datos... Pero a ver, yo soy comercio, tengo un e-commerce, y me dedico a la venta, y quiero inscribirme a esto de la LOPD. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme en comunicación con la gente española con el correo de datos y decir lo que voy a almacenar y rentarme con ellos o...? Sí. Y la agencia, la agencia, proporciona unos modelos, entonces tú lo vas rellenando conforme a lo que vas. O sea, es un modelo que es un desplegante, depende de las opciones que vayas poniendo, se va un poco completando. Al final le das alta. ¿Qué significa que das alta? Tú, digamos, lo envíes. Ahora tienes que esperar que la agencia te envíe una carta que diga, ¿es apto o no es apto? Y si es apto, perfecto, ya está, digamos, inscrito, sabemos quién es la persona, el titular, la empresa, el autónomo, quien sea, la finalidad del fichero, quién maneja ese fichero y para lo que se maneja. Y entonces, en el caso de que haya un problema, porque no lo haya, pues ya sabemos a quién tenemos que ir. Todo eso es la gente que lo proporciona. Y no sé quién te gustaba. Bueno, no, no. ¿Y hay alguien por detenir? No, no, no. 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 No. No, a ver, entonces yo, por ejemplo, realmente puedo manejar o almacenar cualquier cantidad de información que yo quiera. Por ejemplo, yo estoy, mi proyecto es una red social. Yo, o sea, si yo quiero manejar datos muy sensibles, puedo hacerlo, pero me obligará la agencia de inversión de datos a tener un control muy fértil sobre ellos, ¿no? Si manejas datos sensibles, como tal, si ya estamos hablando de hecho temas religiosos, sindical, político, sexualidad, etcétera, etcétera, la agencia no es que vaya a estar encima tuyo. Es que la agencia lo primero que te va a preguntar es que para qué quieres esos datos de la gente. Y si son completamente imprescindibles. Aquí nos requimos con la proporcionalidad. Es decir, ¿lo que hacemos se corresponde con los datos que pedimos? Siempre es la pregunta. Contra mayor cantidad de datos, pidamos la agencia, digamos, que más se va a escamar, por decirlo entre comillas. Obviamente esos son, digamos, los datos que se ven casi cualquier persona todos los días pagando. Pero incluso, ponte la situación que a ti alguien te pregunte, dime a qué partido político votaste. ¿Tú de entrada no sientes cierto de rechazo a la pregunta? Pues, siempre tenemos que pensar qué nos pasa, o sea, ¿cómo haríamos? O sea, si nosotros nos hicieran esa pregunta o si nos pidieran esa información, ¿cómo reaccionaríamos? A mí personalmente, que alguien tenga almacenado mi ideología política, bueno, aquí le importa que no sea a mí misma. Sí, porque, a ver, yo, por ejemplo, te comento un poco rápido. El problema con el que me enfrento, yo quiero poner en contacto asociaciones con pacientes de enfermedad raras, con médicos, para que creen contenido, ¿no? Entonces, el problema que tengo es que muchas de las asociaciones dicen, mira, pues yo te ofrezco, yo tengo, yo conozco a un paciente con esta enfermedad. Y claro, ellos siempre dicen, pues, ¿por qué no ponemos su dirección directamente ahí o por qué no hacemos abiertamente esas situaciones? Entonces, eso me obliga yo también a bloquear entre ellas las comunicaciones, ¿no? Porque si yo permito que un médico, aunque sea mucho activado o por por lo que yo permito, hablen acerca de eso, estaría yo cometiendo un delito, ¿no? Realmente tú no estarías cometiendo un delito. El problema realmente es que ese, o sea, hablar de tema sanitario es un dato también sensible, aunque lo he comentado anteriormente. Y el facilitar la información, la dirección, el tema de una persona que tiene una enfermedad rara, delicada, un poquito más sensible, un poco más, la verdad que sería para... O sea, realmente la culpa ahí en este caso, la responsabilidad de que haría sobre esa asociación que hace cinta de sus datos, la propia asociación, tiene la obligación de velar con la diversidad de sus datos. Si esa persona está en esa asociación para recibir ayuda, atención, asesoramiento, lo que sea, ya cuenta con una cierta discreción en ciertos temas de esta enfermedad. Entonces que al momento esa persona la llame un día por teléfono y le digo, mira, es que ya resulta que estoy haciendo una decisión doctoral sobre esa enfermedad que tú tienes y yo quiero, por favor, que vengas a entrevistarme contigo y hacerte unas pruebas, lo que sea. Bueno, genial, pero la pregunta es, bueno, ¿y tú cómo sabes mi teléfono y cómo sabes que yo tengo esa enfermedad? O sea, yo los puedo poner en contacto, otra cosa es lo que harán ellos, ¿no? Pero claro, porque esa información a ti te la han proporcionado. Tú no la has publicado, o sea, tú no sabías que esa persona tenía esa... Tú no sabías que esa persona tenía esa enfermedad, a no ser que esa asociación te haya dado a ti la información. El problema es que esa información no puede ser pública. O sea, que en este caso, ambos dos cierran responsabilidad si tendréis o quien va a hacer la asociación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues en ese caso la asociación tendría que firmar ciertos documentos con los asociados para decir, ¿queréis que vuestros datos, por ejemplo, salgan como en un fichero de carácter privado exclusivo que haya que entrar, que loguearse, etcétera, etcétera, o sea, que no cualquiera pueda acceder alegremente para que, si hay médicos especialistas en esas enfermedades o lo que sea, quieran ponerse en un contacto con vosotros? Sí, no. Quien quiera de acuerdo, quien no, hay que respetarlo. Lo que no podemos coger es información y subirla. No podemos cogerla libremente. ¿Por qué? Porque obviamente son datos personales y la gente se puede sentir ofendida, se puede sentir invadida en su privacidad y hay que tener lo que sucede siempre. Y... Sí. Bueno, ahí va yo, ahí va yo. No, la cuestión es que, claro, en relación a lo que él ha estado comentando sobre cómo da acceder antes, etcétera, etcétera, también, tú has dicho, hacia mayor restricción en la sensibilidad en la información. Nosotros podemos llegar incluso a manejar por la plataforma de e-commerce, podemos llegar incluso a manejar una información que no es sensible, pero sí puede llegar a serla. Porque nosotros logueamos, no sería el término técnico, logueamos la dirección, la actividad, que es lo que se consigue, no resumido como se consigue en Google Analytics, interpretable, sino nosotros conseguimos los datos en fruto y podemos hacer relaciones. ¿Qué luego ocurre? Nosotros entraríamos en esa parte, como quien dice, de los negocios gratuitos en Internet, que comercien con tus datos, y nosotros podríamos entrar en ese juego también, ¿no? Pero claro, yo tendría que dar de alta un fichero a ese nivel, a un nivel que ya es un dato técnico, que no es un dato real de persona, aunque se pueda hacer un linkaje, que puede hacer la búsqueda de la información entre lo que es el usuario y el dato técnico, yo también tengo que dar de alta ese fichero. En teoría, tú, si tienes, digamos, una información, aunque no esté relacionada con una persona en concreto, sino que sean, digamos, listas, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Direcciones físicas, ¿no? Por ejemplo, direcciones Gmail. Aunque tú no tengas el nombre al lado o el deli de esa persona, digamos, tienes una... Disculpen, no, es mucho más técnico. O sea, las estadísticas que yo te estaría hablando, o los datos que yo te estaría hablando, y que serían los que procesarían, serían los datos que no son personales, porque no... No es nada... La tecnología no llega a ese nivel. Pero sí nosotros podemos hacer, por ejemplo, un registro de direcciones IP, que acceder a nuestra web, y que entran a ver qué tipo de productos. ¿Vale? Y eso tiene una localización geográfica, que es accesible por todos, y nosotros podemos decir, porque la gente que vive en la provincia de Sevilla, no es la metropolitana de Sevilla, está más interesada en un tipo de producto. Y eso es para después diseñar más campañas de marketing. Ese tipo de datos lo tengo yo que... Sí. Lo tengo yo que... Sí. Porque es un dato que puede hacer una persona identificable. Vale. ¿Aunque sea un conjunto estadístico? Sí, pero tú tienes, digamos, una... Vamos a ponerla así un poco en bruto, tienes como una tabla de direcciones. Sí, sí. Ese tiene que tener IP, o sea, a la... Sí, no es un punto. Sí. Si la vemos en bruto, puede no ser nada. O sea, yo, yo, IP... Yo no sé quién es otra persona. Pero una persona que sí sepa, sí puede identificar quién es un adorés. Puedes hacer una persona, en teoría, identificable, si debería de necesitarse. No por nada, sino porque seguramente no pasa nada. Pero si alguien sabe, podría decir, es que están utilizando esos datos y después lo están entendiendo. Muchas veces también hay que tener en cuenta, es una cosa que no he comentado antes, pero yo un poco a colación os lo comento. La Agencia Española de Tratación de Datos es, digamos, el único organismo público que cierra todos los años todos los índices con superávit. ¿Por qué? Porque la Agencia de los presupuestos estatales coge muy poco dinero. ¿De qué coge dinero? De las multas que pone. Y pone muchísimas. Y no son de 40 euros, no lo aseguro. Son de 400.000 euros, 300.000 euros y ahí. Ha bajado un poquito el tema con toda la crisis. Pero vamos, una multa de 40.000 euros puede caer alegremente. De hecho, hace poco un kiosquero tenía puesto una cámara de vigilancia en su propio kiosco. Pero me enfocaba en cierta parte de la cena. Con lo cual salía y se veía la gente. La gente salía del bar, entraba en el bar que se va a acercar y tal. Bueno, pues a salir de la distribución de la Agencia, tiene que pagar 40.000 euros. Aunque os quiero, hoy día voy a pagar 40.000 euros. Y dijo, es que tengo que cerrar el negocio para poder pagar eso. ¿Qué dijo la Agencia? Pues cierre y pague. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es preferible curarnos en salud a que te va a pasar. Pues seguramente con ese listado de IP, no absolutamente nada nunca. Pero basta que alguien sepa un poco cómo va la historia o que alguien sepa que con ese directivo IP puede localizar un ordenador o una persona o puede acceder A para que digan, oye, que esto no. ¿Tenemos que registrarla? Sí. ¿Y darle también su, ubicar el SUS? Claro, obviamente. ¿Querían para nosotros un mercado técnico? Si tienen un uso estadístico, que al final es un uso comercial, vamos a poner un poco el ejemplo, pues sí. Siempre tengo que preguntar para qué quiero esto. Esas direcciones, esos datos, esos mails, eso y lo que sea. De hecho, hay muchas competencias, digamos, que podrían tener en un momento determinado que tienen a veces personas para eso. Para eliminar esa competencia de ese modo. De hecho, los que más denuncian en Curiosum, los que más denuncian en la Agencia de Protección de Datos, con el tema, por ejemplo, de las videocámaras, de la videovigilancia, son los cuerpos de seguridad del Estado y los ladrones. ¿Cómo, cómo? ¿Son los hombres? La... El mayor enlace de denuncia que se ponen en la Agencia, en cuestión de servicio de vigilancia, es decir, hay una cámara ahí, que no está autorizada, no tiene debajo su placa, esa cámara aquí no enfoca, quién es lo que enfoca, o para qué está ahí. Generalmente eso es la policía, la que lo revisa, la que va vigilando, cuando va haciendo patrullar, y tal, cuando ve que hay alguna que no es identificada, está alerta de la agencia, aquí hay una cámara que no tiene por qué examinar los registros. Y al mismo tiempo son las personas que tienen antecedentes penales, claramente por hurtos y tal, las que los denuncian. Por ejemplo, el Corte Inglés tiene un gran problema con la Agencia. Es curioso, porque tiene sus cámaras de vigilancia, las pone enfocando, que enfoque lo que es dentro de los centros comerciales, pero al mismo tiempo también enfoque un poco la calle. ¿Por qué? Porque si están viendo, si hay alguien con algún aspecto que no le termina de cuadrar, ¿qué pasa? Las personas que van a UTA, lo saben, y dicen, esa cámara no voy a estar ahí porque está enfocando en la vía pública. Y la vía pública, para grabarla, sobre todo, merece la cual posibilidades. Y la vía pública, ¿qué pasa? ¿No? No. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. Otra cosa es que estamos encontrando con la afinidad sexual, con las preferencias sexuales de esa persona. Eso no se puede, no se debe de preguntar. No se puede mujer, no hay problema. Es otro dato más que entra aquí, digamos, de los básicos. Mi pregunta es respecto a las IP. Yo me he encontrado en algunos programas de estadística de WordPress, por ejemplo, en el cual se dice que no registraban las IPs por la normativa legal. Sin embargo, hay otros, los estándares incluso de las páginas web, de AWS Insta y demás, que guardan siempre las IPs, incluso te dicen las veces que ha entrado es el PDSA IP. Porque eso es la normativa del tema de las cookies. ¿En dónde estamos? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? El problema de todo esto que os estoy contando es, ¿dónde están esos servidores? Porque donde estén será la ley por la que se rija. Es decir, si el servidor está en España, se refirá por la ley de español. Si se hace una copa, pues la digamos por la dirección europea o por las leyes de distintos países de la Unión Europea. Si por ejemplo el servidor está en Estados Unidos, ahí ya directamente podemos lavarnos las manos, porque ellos hacen lo que les da la gana con los datos. Entonces, y otro tema con el que les va a comentar es el tema de las cookies, el tema del rastreo dentro de las páginas web. Eso no está permitido. ¿Se hace? Sí. Legalmente no se debería hacer. Pero se hace. Pero vamos, básicamente eran las IP, porque ya no saben lo que hacer. En teoría, aquí, vamos a España, si el servidor está en España, vamos a registrar aquí nuestro negocio, nuestra página web y nuestra empresa constituida aquí. Digamos, esa página web de Comerciales Unicos Parques, nuestra empresa, deberíamos registrarlo. Si por ejemplo otra cosa es que tenemos nuestro servidor, nuestra empresa constituida en Estados Unidos, en cualquier territorio, en Nueva York, donde sea, es decir, no, es que mi empresa sea rígido por la ley del Estado de Nueva York. Pues yo me lavo las manos. ¿Por qué? Si alguien quiere litigar conmigo, que se vaya a Nueva York. Un sistema de arbitraje. ¿Quién hace eso? ¿Alguien ha conocido, y un segundito antes de dar paso a la siguiente pregunta, la aplicación Fancy? ¿Alguien la conoce? Fancy. El tema de la moda. Pues es muy curioso, vamos, yo os invito, si tenéis tiempo libre, a que en vez de lo que yo pienso en la visibilidad. Fancy es una red social, blog, Instagram, un convento de todo. Dicen, si te gusta algo, tú le das a me gusta, a ver Fancy y tú lo compartes, te quedas con una mini red social, con tus amigos, entonces le dice que te ha gustado este sofá de piel de 16.000 euros, y que es precioso, nunca lo vas a tener, pero que te gustaría tenerlo. Y Fancy te dice, perfecto, tú dale a todo lo que te guste, tú crea tu red social, crea tus sitios, tal y cual. Dicen, bueno, y todo esto, qué maravilla, a mí no me piden nada, no hay la red de aviso legal. Todos los datos, las búsquedas, los registros que hagan, las conversaciones, lo que te gusta, lo que no te gusta, se queda registrado, y es propiedad para siempre de la compañía. Que la pueden subar a alquilar, la pueden subar a rendarse, la pueden dar a terceros. Tú siga haciendo lo que quieras con la aplicación, que ya nosotros nos encargaremos de sacar la rentabilidad de los datos. Y si quieres decir que no, que tienes que ir a un sistema de arrepentaje a Nueva York, porque es donde tienes las redes sociales. Una pregunta en eso, que tiene que ver con esto. Si tú, por ejemplo, la banca que la tienes aquí, tú tienes que utilizar las empresas aquí, y los usuarios de las empresas aquí, tú evidentemente tienes que tener los servidores alojados o en España o en Europa, en este continente. No puedes sacarlo fuera. En teoría, en verdad, no es que no puedas sacarlo, tú puedes sacarlo. Muchas empresas lo de externalismo lo llevan casi a China, lo llevan ya a Rusia, lo llevan digamos a países libítrofes para la Unión Europea casi. Realmente tenemos esta constituida que te digo que vamos a responder aquí. Muchos te dirán, hay que tener en cuenta que, aunque esto es un problema global, la cuestión es que se sigue tratando casi localmente, y es un problema global. O sea, esto no es un problema de España, ni de Italia, ni de Francia, ni de Estados Unidos, es un problema de todos. El problema es que a día de hoy todavía no hay una normativa mundial, digamos, que a eso le ponga coto, le ponga freno, le ponga soluciones. Tener en cuenta que el derecho siempre va por detrás, de todo lo que va pasando. O sea, muchas veces el derecho va un poco a trompicones casi, y hay que ir buscando soluciones, y encarnando problemas casi donde podemos legalmente y donde debemos. Entonces, ahora mismo, pues, por ejemplo, el tema de los servidores, que os habéis comentado. Bueno, pues, ¿y lo que te hacen? Ponemos a la empresa, ¿dónde tiene la sede social? ¿Dónde está constituida? Bueno, pues, allí vamos a atacar, y ahí es donde vamos a ver. También quiere verse, por ejemplo, que los derechos legales, las empresas en ingresos, ¿dónde están constituidas? Pues, de todas las posiciones en España, vale, pues, ya no tienes que ir a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, a Salida, donde sea, e intento una demanda, o, bueno, lo que sea que no tiene que ponerse. Pero, en este caso, no podría ser así. Si yo tengo una empresa en hostilidad aquí, yo no podría contratar a unos servidores en Estados Unidos y tener la información a venir de los usuarios que realmente se están realizando aquí, los corredores, en fin. En teoría, los servidores tienes que tenerlos aquí, o dentro de lo que es el espacio comunitario, ¿no? Pero es legal, me refiero, es legal. ¿Es legal o se puede hacer y no pasa nada? La respuesta es que se hace. ¿Se debería de hacer? No. Se hace, sí. Pasa algo. En teoría del momento no, porque lo que se está explicando es un poco donde está la empresa constituida. Digamos, el dato que se exige, el dato que se mira a la hora de poder identificar con una empresa o con otra, o las cuestiones que surgen. Pero no se debería de hacer. Vale, sí, sí. La última, ya. Si no se... O sea, yo constituyo una empresa aquí, no me doy de alta en la ley esta, ¿no? Y tengo mis servidores en Estados Unidos. Si alguien, una persona, pone una denuncia o algo así, ¿qué pasaría en ese caso? Te aseguro que la agencia vería el modo de poder ponerse la multa. No. Sí. Ahí se le desarrolla la denominación, ¿no? Sí. 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 Aquí. Sí. Sí. un usuario y eso. ¿Es problema con eso? ¿Los artículos son tuyos? No. Entonces deberías pedir permiso a la persona que es autora de los mismos. O deberías hablar con la universidad para ver si la universidad te permite publicar esos artículos. Porque quizás esos artículos la universidad tiene acuerdo con esos investigadores, con esos docentes, para que una vez que estén publicados pasen hacia el dominio de la universidad. Entonces habría que ver quién es el autor realmente, o quién tiene los derechos, sobre esos datos, para poder ver si te pedirán permiso. En todo caso, si estamos hablando de un blog, que reseña y tal, pues siempre hay que dejar en claro quién es el autor y de dónde se saca atrás. ¿Cuál es la fuente? Eso siempre hay que dejarlo claro para decir, esta información me va a poner como que me parece interesante, me parece lo que sea, pero no es mía ojo. Esta información es de aquí, y la he sacado de aquí. Con el permiso, sin el permiso. Pero por ejemplo es algo, eso es algo que se ve muy obvio, pero de lo todo es muy guapo. La gente coge en blogs y en páginas web y es un corta y pega, ya me pertenece. Esto es un artículo mío, o de mi página web, de mi blog, que explico esto. ¿Con qué permiso has sacado tú esto? ¿De mi blog o de donde sea? Dicen no. ¿Y sin un enlace? El enlace no pasa nada, el enlace se puede poner. Es decir, enlace a la página web, enlace al artículo tal, enlace a la imagen cual, ya estamos diciendo que se marquen los churros, aprendo un enlace para ir a otro sitio, pero que no es... No creo que te voy a ir a las redes sociales, por ejemplo, 20 y una de sus señores... De repente, en realidad, entonces, si yo quiero, por el simple hecho de copiar y pegar a mi página, eso no se puede hacer. Pero ya no, tú no puedes hacerlo. Estamos hablando, por ejemplo, hablamos de sitios públicos, de contenidos públicos, de una de una Wikipedia, de una página oficial, de una página oficial, de una página oficial, de una de sus documentales, me refiero. Sí, sí, sí. Que te voy a poner, porque es información pública. Por ejemplo, un blog de otra persona, que ha escrito un artículo o ha escrito un relato que me ha encantado. Yo lo voy a poner en mi blog también, porque es precioso. Puedes hacerlo, puedes decir, este artículo, este relato, esta foto, quien sea, de tal persona, puede mencionado de tal blog, de tal página web. Siempre es bueno, por ejemplo, a esa persona puede mandar un correo. Me gusta lo que has hecho. ¿Te importa que te mencione mi blog? ¿Te importa que haga esto? Hay muchos periódicos que se copian y se dan a ti en internet. Sí, sí. ¿Tú cuál escuchas? Sí. Vale. En el caso de que tú le echas los datos, que son los que realmente necesitas para ello, pero en una recepción, por ejemplo, o en el portal de empleo, que sería mi caso, una persona puede meter si es religioso o no, y yo no lo he registrado, no se lo he pedido, pero esa persona lo puede meter. O sea, lo puede... Es que una cosa es que ella lo publica, es que ella, si esa persona lo hace público, por propia voluntad... Pero luego eso, ¿cómo sería demostrado? Eso sí. Vamos a ver, por ejemplo, si debemos arreglar cosas, por ejemplo, en los campos de... Que nos va a obligar. Para rodearnos, si tenemos que pide, por ejemplo, nombre y... El mail y... Vamos a poner foto, ¿no? O sube tu CV. Pues en ningún momento hay una cosa que ponga... Claro, pero que en el CV puede estar incluido... Pero es que eso ya es... Eso ya es dentro del foro interno de esa persona que decida publicarlo por el motivo que sea. Nosotros no se lo hemos pedido. Lo ha hecho público por voluntad propia. Pero ya no podemos hacer nada. Si salió de las condiciones y la política de diversidad y los avisos legales de la página, sabrán que su CV, si hay empresas interesadas en el perfil, podrán clicar encima. Estoy poniendo el ejemplo. Podrán abrirlo y ponerlo entero. Si aparece su religión dentro de ese PDF, que es su publiculum, es oye adquisición de esa persona. Ponerlo ahí. Nosotros tampoco podemos controlar toda la información que la gente voluntariamente quiera dar. Otra cosa es la que no nos olvidamos. Pero de eso ya nos llevamos las manos. ¿Una pregunta? Sí. A ver, creo que pregareis con la... ¡Iba yo, iba yo! Otra cuestión. Ya no es solo... ¿Es obligatorio o la agencia de protección de datos nos obliga a dar mecanismos de baja? Sí. Eso lo voy a comentar si queréis. Te acabo tu pregunta un momentito en el aire porque lo vamos a comentar a continuación, ese tema que has preguntado. Eh... Sí, dime. Hay algún dato imposible. O sea, algo que me impida un pedido. O sea, yo por ejemplo, de cara a que en algunos artículos sean, digamos, certificados o firmados por un profesional. Yo lo... El mecanismo que he pensado era que ese usuario está certificado. Por ejemplo, si es un médico con un número de celular profesional o de... ¿Eso se puede pedir o también me va a decir que no? Es que eso es un dato ya bastante sensible que tú estás pidiendo. Entonces, pedirlo o despedirlo. Otra cosa es que primero que quieran dar. Segundo, una vez que te lo den, digamos, los mecanismos que tú tienes que tener para protegerlo. Ya no solamente lo que va de la agencia, sino directamente a nivel técnico. Los cortafuegos... Bueno, hablando un poco yo de tecnología, lo que sea, a nivel informática... Encriptación... Claro, encriptación, todo lo que sea eso. Y eso es la agencia. Si estamos hablando de datos sensibles, la agencia te lo va a pedir. ¿Qué tipo de eso tienes tú? ¿Qué has pedido? ¿Qué has hecho? ¿Los servidores? ¿Tienes copias? ¿Tienes tal? ¿Tienes cual? Eso te lo va a pedir la agencia. Bueno, pues, seguimos y ahora nos tomamos tu pregunta. Perdona, se los digo un minutito. Tengo que explicar la pregunta por la de ella. Es que era el tema de, por ejemplo, de pedir un registro de nuevos campos. Pero si tú lo pones... O sea, no obligatorio, lo sugieres. Pero no es obligatorio para pasar a registrarte. Eso no entra como... Lo sugieres ahí, lo dejas en el campo. Pero lo estás pidiendo. Sí, ¿no? Claro, otra cosa es que sea obligatorio para, digamos, completar el perfil. Pero si tú lo estás pidiendo, ese dato lo vas a tener en tu base de datos, ¿no? Sí. Si la persona te lo da. Por lo tanto, tú, ese dato lo tienes que registrar. Pero ese dato, aunque esa persona no tenga un su perfil, ¿vale? Y después lo puedas meter él, porque lo va a tener... O sea, digamos que se lo estoy sugiriendo antes. Pero si al final ese dato lo puede meter o no lo puede meter, pero es una opción la que tiene... Tiene que ser de alta, porque puede ser que los usuarios quieran meter ese dato, y tú tengas una base de datos con esa información de esos usuarios. A respecto de lo que sea, ¿no? Posteriormente también va a... O sea, si no lo mete en el registro porque nosotros se lo sugierimos, lo va a meter más adelante si él quiere y también vamos a tenerlo en la base de datos. O sea, es lo... Entonces, en ese caso, te darás de alta desde el principio y ya. Es lo mismo. Pero es simplemente que no es obligatorio, que no me hace falta un teléfono o si no es por el tema del sexo, es sugerir. O sea, yo te sugiero que tú lo pones, sí o no, si tú quieres. O la ciudad, tú... Claro, es lo mismo. Si sea un cambio obligatorio o no obligatorio para, digamos, acelerar que sea el procedimiento posterior de la página, el comercio o lo que sea, como es un dato que nosotros tenemos ahí, que la gente se va a dar, lo va a poner, sí o no, antes o después, pues nosotros también tenemos que decir a las veces que lo tenemos. Aunque lo tengamos nada más que de una persona, pero ya tenemos ese dato de alguien. Tengo que decir a la agencia. Aparte del nombre y del mail, tenemos el teléfono. No sea una persona, pero tienes un teléfono. Y te va a decir... Y tú puedes decir, pero es que nadie se ha registrado y nadie lo ha puesto. Y te puede decir, pero es que tú en qué página tienes ese dato para preñenarlo. Aunque sea voluntario, lo tienes para preñenarlo. Bueno, pues seguimos un poquito más y... Bueno, un poco... Tengo una colación la pregunta del compañero. Existe una cosa que se llama los derechos ARCO. ARCO es una crónica de acceso, ratificación, cancelación y oposición. ¿Qué es esto? Pues si alguna vez se ha leído alguno de los avances legales que vienen en las distintas páginas web, verá que al final, un chiquitito, muy chiquitito, al final de la página, pone el cinta de la empresa, perdón, dónde están las redes sociales, etcétera, etcétera. Y si hay algún problema con sus datos, puede ejercer esos derechos a un número de teléfono, lo mejor es el recorrido. Pues esos derechos son, digamos, los que la agencia proporciona al ciudadano, al usuario, para poder controlar sus datos. ¿Qué significa? El derecho de acceso. Yo tengo derecho como usuario a saber, movistar qué datos tienen de mí. Yo podría movistar y decir, yo soy tal, yo tengo que contratar con vosotros una DSL, un teléfono tal, yo quiero saber de mí qué datos tenéis. Y no me pueden decir que no. Lo tienen que facilitar, sí. Pero de una base de datos, de uno de esos archivos que hemos hablado, o de todos. La información que tengan sobre mí. Es que claro, ahí anda un poquito, en los dos, en eso está la trampa. Yo les tengo que indicar todos mis datos en todos vuestros archivos, o... Los datos que hayan de esa persona en completo. Independientemente de la ubicación. Y poder decir, pues quiero que me pongas esta información, por ejemplo. Es de esa persona, no de todo, sino simplemente de esa persona. De hecho, hace un tiempo, una persona, digamos, ejerció el acceso, perdón, el derecho al acceso, en Google. Y dijo, yo quiero saber, Google, ¿qué tiene de mí exactamente? Pues Google le tuvo que entregar un cede, en pendrive, con toda la información que tenía sobre esa persona, que salía en redes sociales, en fotos, en tal y cual. y eran unos cuantos gigas de información, incluso la persona. Que en España, o a nivel mundial. ¿Por qué? Es que esa es la controversia que hay. ¿Qué pasa? Google realmente, ¿qué dice para curarse el saludo de todo esto? No, es que se destampa a lo alto, en realidad. Quien quiera verme, pues perdí, perdí, quien quiera verme, que coja un avión, y venga allí. Y te dirán, no, pero es que tú aquí en España tienes, te dirán, no, es una representación. O sea, aquí en España no tenemos absolutamente nada. ¿Qué dice la agencia? Que no. La agencia española, protección de datos, ahora quiere que no, aunque sea digamos una representación, también tenga responsabilidad. Claro, se le dio Google ya la información que entra y de esa persona, toda la información que tenían de él, desde Google, desde que empezó en el tema, el tercer internet, y no era toda la información la que tenía. Es una persona, hablando de una persona, como vos, hay una persona en la vida común, hay una persona en la vida común, hay una persona, una tira, no tiene por qué, estamos hablando ya, dos hijas, son muy grandes, son muy grandes, son muy grandes. La mayoría es poco, que no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Quién es algo que no tiene por ti? Está avergonzamiento. Esta no la ley, esta no la ley, esta no la ley. Esta no la ley. Esta no la ley. Mira, ¿Quién vigila Google? ¿Quién vigila Google? ¿Quién vigila Google? Esa es una gran pregunta. La pregunta sería, ¿Quién intenta vigilar a Google? Google es yo. Que es bastante difícil. Es bastante difícil. Google es yo. Es bastante difícil. Ahora mismo, podría deciros, que el principal enemigo que tiene Google es Movistar, aquí en España. ¿Por qué? Porque Movistar dice, que Google, aquí en España, hace negocio, a través de sus infraestructuras, sin pagarle a Movistar nada. Por lo tanto, Movistar dice, pues, a mí me tienes que pagar, como sea. Y si no, pues, ya crees yo la forma, de hacerte algo imposible. También al revés. Y es muy bueno, en el tiempo, 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 de la privada. Y de tu privacidad. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega esa renuncia que tenemos que hacer? Sí. Y una duda. El tema de cancelación, de electrificación, y todo esto, ¿se suele dar mucho el caso? ¿O es porque la gente se revisa, pero no? El problema es, el problema es, el problema es, el problema es, para los usuarios, la ventaja, para las empresas, es que la gente no lee los servicios legales. Entonces, ¿qué pasa? La gente, vamos, yo, he dicho, conozco el caso de alguien, que un día se googleó, y se encontró, y vamos, encontró su nombre, su teléfono, y su dirección. Encima con el google más, para, para focalizarlo más a uno. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues muy fácil. Fuego a la agencia, o sea, miro primero el aviso legal, quién es la empresa, dónde está ubicada, perfecto, ya tengo la dirección, esa dirección, es obligatoria siempre, ponerla, me voy a la agencia, ¿yo qué quiero hacer? Hemos comentado que está el derecho de acceso, ¿saben que el dato 70.000 es una empresa? Tenemos el derecho también de rectificación, es decir, cuando nosotros sabemos que una empresa tiene un dato erróneo sobre nosotros, podemos pedirle que lo rectifique, que tenga un número de teléfono, un mail, una dirección, eso es otro de los derechos. El derecho de cancelación, ¿de acuerdo? Es decir, no quiero que mis datos se vean, no quiero que tengas mis datos, quiero cancelar los datos que tienes de mí, pero siempre cancelar. Y el derecho de oposición, que es decir, ¿de acuerdo? Tienes ciertos datos mismos, pero no quiero que los utilices para fines comerciales, por ejemplo, para fines de investigación, o fines de lo que sea. Entonces, un poco, traímos tu pregunta con la acción, nosotros, por ejemplo, que tenemos el derecho de cancelación. ¿Pero se suele dar mucho el caso o...? Se suele dar, cada vez se da más. Por ejemplo, donde más se da, es curioso con la acción de la videovigilancia. Quizás porque físicamente es lo que más vemos, no una cámara que no está grabando. Quizás con el tema de las páginas, pues, cada vez se ve más. Y si, por el tema de la oposición, si tú firmaste, bueno, en tu día, tú aceptaste las condiciones legales, y quería el problema. Por ejemplo, eso, que la empresa puede vender la base de edad, a todo lo que sea tal y cual. Y ahora tú dices, mira, no, pero es que tú, en tu día, tú a lo mejor no la leíste, pero tú aceptaste. O sea, ¿cómo llegas ahí a decir, oye, mira, ahora te quito de aquí? O sea, es una firma, ¿no? No, es un contacto legal, es un contacto legal. No, pero ya, pero en ese caso, como esta persona dice, yo no, yo ahora no quiero que tú vendan mis datos, pero si tú has estado, por ejemplo, dos años ahí metido, sabes, y él ha estado utilizando, y hace dos años que firmaste esto, está puesto. Claro, es que ahí tenemos que ver, para qué finalidad está esa base de datos. Si, por ejemplo, nosotros estamos en nuestra visualidad, y en nuestra base de datos, las fines comerciales, únicos y exclusivos de nuestra empresa, es decir, yo con tus datos, lo único que voy a hacer es, mayormente, la información de mi empresa, de las promociones, productos musical, otra cosa, y te dice a esa persona, ¿de acuerdo? ¿Vale de tu empresa? Sí, porque me interesa con lo que sea. Otra cosa es que esa persona llegue información de una tercera empresa, esa persona se entere, que esa empresa ha sacado sus datos, de tu empresa, te dirá, perdona, yo te dije que mis datos, para fines comerciales, de tu empresa, no de terceras empresas. Entonces, se puede oponer a eso. Pero si te ha especificado, también para terceros, o sea, para terceros. Es que todo eso, ahí está la trampa, ahí está el juego, que todo eso se redacta a los avisos legales, ¿para qué? Para blindarse y protegerse. Yo, por ejemplo, os invito, quien tenga tiempo el libro, quien tenga un rato, que se le haga un aviso legal, por ejemplo, de la aplicación Fancy, que es muy interesante. Bueno, el aviso de iTunes, por ejemplo, son 90 y tantas páginas, eso es, mortal, leérselo, pero vamos un poco más, le estás vendiendo tu alma, y después no puedes decir que no. Claro, es que eso es decir un poco la técnica que le has invitado para blindarse. Podrías hacer, podrías hacer, no sabes, serán más en la mitad, pero, por ejemplo, el aviso de la presión legal, por ejemplo, ya que vale todo. ¿Aquí? ¿Aquí? No. ¿Eres mía? O sea, ya no te pida que te vuelva a votar un grupo. Os invito a que lleguen a la visión legal de Fancy, que prácticamente dice eso. Sí, se lo que es, porque estos días, leyendo de lo que son esas cosas nuevas que salen, pero, no es una cosa que me llama la atención, pero bueno, ya que me has dicho, si el dule es, pero bueno. Es bastante interesante, porque se ven muchas diferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que ser más cuidadosos. Es cierto que en Europa, es donde más se protege, digamos, donde más, más se reina la protección de datos. para que en cualquier parte del mundo. sí, 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 sí. Tienes que darle a aceptar o cancelar para seguir. O sea, si no, no te deja el proceso. No te hemos engañado en ningún momento. Si tengo las que leer, o sea, no tengo que publicar a leerlo. Y una pregunta en cuanto a las condiciones legales, no he echado por la protección de datos, pero en el caso de que un usuario sea contratante, un usuario sea el que da el producto y que pone un intermediario, que un usuario contratante acepte unas condiciones de contratación previas a su contrato futuro, o sea, yo hablo de artista y contratante, ¿vale? El contratante acepta unas condiciones de contratación que quedan en el plan que se le dan hasta la hora de esperar el contrato, ¿no? De su estado, de su estado, de su estado. Y el artista acepta unas condiciones de contratación previas, generales, con unas determinadas características de la contratación que se realiza. Es un contrato vinculante igual, entre las partes, es igual que si tuviera un contrato firmado. Sí. Que puede servir... ¿Me adonan ahí? Bueno, se han quedado... Bueno, básicamente son los cuatro derechos que me ha estado comentando así un poco entre las preguntas y tal, con los que se puede, digamos, ejercer contra las empresas, un poco para tener, como usuarios nosotros, una seguridad de que podamos hacer algo, si tienen nuestros datos. Nosotros como empresa, también tenemos que conocer que estos derechos, los que tendrían que hacer los usuarios contra nosotros. ¿Y cómo nos defendemos nosotros? Bueno, nos defendemos a través de los avisos legales. Después vamos a hablar un poquito sobre el tema de los avisos legales, la política de uso y diversidad, como me parece un poquito interesante. Antes, quiero remarcar también, aunque ya estamos muy breves, el tema de los derechos de autor. ¿Por qué he metido aquí el tema de los derechos de autor? Por algo, por ejemplo, que han comentado antes en las preguntas compañeros vuestros. El tema de referenciar de artículos, el tema de fotografía, el tema de me gusta de una página, me gusta de otra, yo lo copio europeo y lo corto. Pues bueno, en teoría, con el tema de fotografías. Obviamente, por ejemplo, como hablando David, pues hay sitios donde podemos subir todas las fotos que nos gustan, las fotos que hacemos, por folios, etcétera, etcétera. Esas fotos, que son nuestras, son originales. O sea, obviamente, si nos la cogen para terceras cosas, por ejemplo, si alguien la pone en su blog, en su página web, queremos realizar un mismo. O sea, ya no es que no me hayan pagado, es que ni siquiera me han pedido permiso para ponerla. Bueno, pues siempre eso tenemos alternativo. Si son fotos originales, tenemos que pedir permiso a la persona, a esa persona la quiera ceder gratuitamente, a cambio de que se pongan quién es el autor para darse publicidad. O digan, no, yo te la vendo a cambio de X dinero, te la acepto a X tiempo. Sí. Sí, con respecto a la foto. Tiene la imagen, en las redes sociales hoy en día, tú subes una foto, se etiquetan 50 personas distintas, esa suele tener otros amigos, se la etiqueta a otro, nadie pregunta de quién es quién, en las fotos aparecen 5 personas distintas, una sola amigo mía. Sí. ¿Cómo estás cubierto ahí? Realmente, dentro del tema redes sociales, estamos hablando Facebook and company, es muy difícil. Desde hoy, no se puede dar una respuesta cien por cien. Generalmente dirás que son fotos de uso doméstico. Entonces, se van a brindar un poco a ellos, digamos, fotos profesionales. Aunque la calidad sea buenísimo, aunque la cámara sea maravillosa. Es decir, no es uso doméstico, es algo interno, algo para los amigos. Esto, no estamos sacando ningún tipo de rentabilidad económica de ello. Y se van a brindar sobre eso. Y seguramente por eso, la relación de poner privacidad, solo mis amigos, solo yo y tal. Seguramente es por eso, porque podrás poner que es mínimo peso. Que puede ver que yo estoy hablando contigo, pero no te puedo meter en mí. También depende de la oficina, que es la base de un punto comercial, aunque no me equivoco. Sí, sí. Conozco el caso de una bloguera, que cortó una foto de una rueda de moda, y cortó una foto suya, en la calle y tal. Pues, al todo el tiempo, se ve, que esa imagen suya, sale plasmada, en una... Una camiseta de Zara o algo así. Una camiseta de Zara o algo así. Bueno, no está en el propio 7-8. Oye, esa, esa que... Incluso el diseño de... en la que está en parte... Sí, conozco también, conozco un poco de diseño de... Básicamente, empezamos con los pedos de Miso, la pedo de... El caso de la que te fue mucho peor, pero... Sí, digamos que es... ¿Era el tío ahí...? ¿Era el tío ahí? ¿Era el tío se marca? ¿Era el tío se marca? ¿Era el tío? ¿Era el tío de Iván de Chino o de la Inga? ¿Era el tío de... ¿Era el tío de la trabajadora? ¿Era el tío de la izanía? y ya no venía el dinero con vinculado. Está claro. Otras opciones que tenemos con el trabajo de imágenes son los bancos de imágenes. Hay bancos de imágenes gratuitos donde podemos, si hemos hablado, por ejemplo, para hacer una página web para los inicios, sino que nos vamos gastando dinero, bancos de imágenes gratuitos donde puede coger la imagen directamente o simplemente con pedir permiso. En fin, voy a coger esta imagen y te la lleva así, punto, no hay problema. Por ejemplo, si quieres imágenes más profesionales y tal, bueno, un fotógrafo que paga, pues muchas veces los propios fotógrafos que se lucen en sitios como clicker, ads, puestes, en todo esto, es más que nada para vender su trabajo a terceros y todas las comunidades seguramente te dirán con que puedo conseguir quién es el autor en este caso, con que tomas mi nombre me vas y me sobra, otra vez que me venga sin publicidad me valio, a lo mejor te dicen pues con que me pague 10 dólares me conformo. Muchas veces no es tanto como lo que realmente nos pensamos y nos podemos evitar problemas, por ejemplo, con el que ha comentado un compañero de la chica que vio su foto, su foto estampada. Sí. Más que libre son create coms, ¿no? Sí. O sea que gratis una cosa y create com otra, o sea que la diferencia... Sí, además dentro, por ejemplo, de los datos de imágenes, con el tema este de las imágenes gratuitas, hay también varios niveles. Eso. La que es completamente, absolutamente gratuita, que es guardar como hoy autoescritorio, las que hay que tienen que pedir autorización, a la página en la que hay que pedir autorización al autor de la fotografía directamente, y al tener que hacer como una donación, un poco en abstracto por la fotografía, varía mucho. Varía mucho el tema del copyright, el tema del derecho de autor, también eso depende mucho de dónde está la... o sea, de dónde está la persona que está el fondo. Sí, yo... Dámame, yo llevo a algún sitio. Sí. Es una wiki que está por ahí perdida de nombre. Sí. Yo entro y encuentro la información y digo, hostia, puta madre, esto me sirve. Y yo empiezo a buscar por ahí, y me aparece mi aviso de Creative Commons, ni copyright, ni R, ni T, nada. Nada. Yo puedo coger esa información o por narices yo debería informar de que, oye, voy a coger esa información legal. Entro yo, por ejemplo, si no aparece un... nada de contacto, en un mail, nada, si no hay nada que digan que esto yo no sé, de dónde es, ni de dónde no es, bueno, lo puedo poner en mi página, diciendo debajo, con la acción sacada de... Y punto. Y si aquí la vemos, que diga, oye, es que yo te he llamado, oye, yo te he intentado avisar, me voy a contestar contigo, pero no había manera. Yo he dicho que esta información es mía, que es de ese sitio. Lo que pasa es que me parece buena, me parece interesante, y yo quiero compartirlo. O sea, siempre es vital, ¿no? Todavía una cortesía es y tal. Sí. Unas normas de cortesía. Básica... Tampoco hay que alarmarnos, ni decirme de nada. Y si yo me inspiro en lo que dice ahí, por ejemplo, si yo hago interpretación de lo que está colgado... Eso ya es otra cosa. Interpretaciones. Estamos hablando de otra cosa distinta. La cosa es que, digamos, un texto de una... No sé, un artículo de opinión sobre lo que sea. Digamos, y ahora tú en tu blog, por ejemplo, pues empiezas a jadar algo, pues referente a tal artículo que lees en no sé dónde, pues yo he pensado y un poco das tu opinión, o tú lo comentas, eso es distinto, que no tiene nada, pero lo que se puede hacer realmente, sin problema. No sé cuál de los dos iba primero. Yo llego a una página web y pone, libro, ni que os cae ahí pegar, libre uso. ¿Vale? Y yo lo cojo ahí. Y luego otra, me dice que realmente la libre uso, que esa página web se la copió a esa. Esa persona ha cogido la información. Yo creo que vamos a poner ya todos los ejemplos. Esa persona ha cogido la información. Yo creo que vamos a poner ya todos los ejemplos. Esa persona ha cogido la información. En plan social. En plan social. Y el caso es que la gente puede publicar contenido bien inscrito, ¿no? Sí. Y también enlace. Sí. ¿De acuerdo? Yo he de avisar, por ejemplo con la enlace, he de avisar que deben ser originales, que no tienen que ser robadas, por ejemplo. Bueno, que no tienen que tener copyright, si por ejemplo la pillan en todos los sitios y la publican en mi plataforma. Ah, sí. Yo tengo que avisar de que sea original y tal. Y en caso de que lo vamos a situar con hipogropos, que no son originales suyas, no tienen que copyright, o con el seductor. Sí. Yo no tengo problemas. Bien, bueno. Pues respondiendo a tu pregunta, tenemos ahí dos, dos cuestiones. La primera, ¿por qué? La primera, ¿por qué? La primera, ¿por qué? La primera, ¿por qué? La segunda, ¿por qué? La segunda, ¿por qué? Nos ha asustado. Pensamos que era más compleja. Nos ha asustado. Estamos hablando de una resucción. Imagino que para entrar habrá que primero que loguearse. Bueno, en nuestro, cuando se está asustando, piensa el usuario. Podemos poner en política abajo, lo que se puede aceptar antes. Generalmente, cuando empezamos a incriminar un sitio, vemos al final, acepta política de un sitio a ciudad, incluso a un cuadradito, dos cuadraditos, los clicamos, y damos al siguiente. Con unos cuadraditos, que es realmente como un hipervínculo a otra parte de la página, metemos esa información. Las imágenes, el contenido, toda esta red social, que tiene que ser original, o si es de otra persona, tenemos que pedirles permisos a tercera persona. La red social tal, en ningún caso, no es responsable. Siempre que alguien dé aviso de que haya algo que haya sido cogido sin el permiso debido, pues esta red, previo a denuncia de algunos de sus usuarios, pasará a quitarla. Generalmente, hay tres ejemplos que se brindan así. Vale. No habría ningún problema. Y luego, por ejemplo, si se redacta un buen aviso legal y política de privacidad, y no habría ningún problema. Y otra cosa, yo puedo decir que, todo lo que se vuelve en mi plataforma, si es por mi plataforma, yo puedo ser usuario, con fines de marketing, por ejemplo. Pero está hablando de todo, referido a los contenidos, a la... Hay imagen. O sea, alguien publica una imagen, o sin productos, por ejemplo, y yo tengo un blog, y quiero publicar ese producto, para hacer publicidad, en mi blog, por ejemplo. Y yo digo que, voy a hacer uso de eso. O sea, lo pongo en aviso también. Que yo, puedo hacerme, puedo utilizar cualquier otra imagen, o con mi video encima. Ok. Y lo siguiente, pregunta y termina. Por ejemplo, se registra un usuario. Sí. Y ese, comenta, clica, me gusta, no me gusta, por fin, después de dos años, me borro. Y quiero que borres, todo lo que yo he subido. Estoy obligado a borrar, todo su comentario. Para eso nos brindamos, en el aviso legal. Facebook se queda, todas las cosas. Y tú en ti. Sí, pero Facebook se queda, en otro país, por eso digo. Y tú en ti. La clave está, en el aviso legal, y cómo lo redactemos, y en las condiciones que pongamos. Y es que, cuando alguien quiera registrarse, en nuestro sitio, tenga que clicar en política de privacidad, y el aviso legal, antes de entrar. Por lo cual yo, estoy obligado a borrar los datos reales, los ficheros, los datos personales, pero el contenido que él haya generado, eso es mío, y punto. En el momento que yo lo sube, puede ser tuyo, si es lo que tú quieres, o por ejemplo, me refiero, para los clientes, para que, digamos, la página web, para de momento, que se les vuelque, no sé cuántas personas, y le quieran borrar su información, o el trabajo que conlleva, es poner ahora, a borrar la información de esa persona, buscar los seguidores, o lo que sea. Pues básicamente, todo eso, es blindar, a través de la persona legal. Vale, que es legal, blindar. Sí. Una pregunta. Tengo un, bueno, me pasó un caso con un cliente, que él subía fotografías, a su página web, porque era, y subió una fotografía, de un banco de imágenes, y a cabo del tiempo, recibió una, un aviso, de GetImage, el banco. Como que, estaba utilizando una imagen sin licencia, y que tenía que pagar 3.000 euros, por el uso de las, él estuvo investigando por internet, ahora nosotros no lo comentó, que podía hacer, que él había visto por internet, una, un foro donde hablaban de eso, y le dijeron que quitara la página, la foto, y pusiera otra, que no había, manera de demostrar, que había utilizado esa foto. O sea, en el documento que recibió, de GetImage, había un pantallazo, de su página web, con esa foto. Sí. Pero, claro, es lo que decían. Ese, ese documento, pues estaba falsificado. Hacen un pantallazo, de su imagen, y hacen un montaje, con una foto suya. Ahí, ¿qué pasa? Él pasó, él pasó, y yo creo que... generalmente, un poco la respuesta primera sería esta, quita la foto y pon otra. Claro. Y todos los problemas. En el caso, por ejemplo, de que sigan insistiendo, tal y cual, lo suyo sería, que siempre que nos bajemos un banco de imágenes, primero nos aseguremos qué tipo de licencia tiene. Segundo, hay que pagar algo, hay que pedir permiso, que todo eso viene bien especificado, cuando nos vamos a descargar la foto que será. Y en ese caso, pues sí, pegar un pantallazo, cuando estemos, cuando estemos clicando en esas opciones, de las fotos. Para que la propia página, que puede decir, es un montaje, bueno, pues es el mismo montaje que has podido hacer, de mi página web, con la foto de esas que dices, que yo he colocado en mi página web, que tengo que pagar ahora 3.000 euros. Estamos en tablas. Pero, aunque tú quites la foto, y no tengas ese pantallazo, que la use, la hayas usado ilegalmente. Porque esa es un banco de imágenes y no hayas pagado. Claro. ¿Pueden reclamarte esos 3.000 euros por la licencia? Pueden reclamarte si la imagen, si la imagen había que pagar por ella. Pero claro, si es lo que, bueno, por lo que vieron en foros, y yo no sé si alguien la tiene que pagar, ¿no? Generalmente no va a tener que pagar, no va a pagar, porque sería ya... Claro, que decían en el foro, que cambiando la imagen, que se olvidara, que ya no había manera de demostrarlo. Sí. No es lo suyo, pero un poco, digamos, es un apaño que se hace, quita la imagen con otra, y si te siguen reclamando, bueno, pues ya veremos qué seguimos haciendo, pero ya va a ser un poco la palabra que tenemos contra otros, y va a ser bastante difícil. Estaba esperando un poco la ronda de preguntas, pero estoy viendo que, como no me danse, no llega y no trago. No. ¿Vale? Yo en mi caso tengo una aplicación Android, una especie de juego, de especie de entrada adolescente, y se mandan mensajes, ¿no? Sí. Yo guardo el registro de todos los mensajes en la base de datos, no absolutamente todos, pero la diferencia es que, al remitente le llega el mensaje de forma anónima, no sabe quién le ha mandado el mensaje, que es una de las cosas que tiene el juego, ¿vale? Sin ello, pues perdería la esencia. Entonces, no puedo cambiar el modelo. Si lo cambio, ya me tiro el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿puedo tener problemas con eso? Porque un adolescente ve a, no sé, yo te voy a coger y te voy a matar, por ejemplo. Entonces, eso ya va para el problema, porque ya es anónimo, y va a tener gente que lo puede usar así. Yo tengo una responsabilidad, yo sé quién ha mandado eso, y puedo hacerse acciones y denuncias, o cualquier historia, porque sé quién es. Pero, ¿porque los usuarios reciben ese tipo de mensajes anónimos? Si la esencia del juego, ¿no se puede cambiar? No, no se puede cambiar. Entonces, no sería el proyecto en sí. Ese es su principal factor adictivo, ¿vale? Hay que hacer que es en las condiciones primero cuando nos dejamos el juego, en la patrita esta primera que te viene a acercar, cuando te describen qué va a ser lo que va a tocar en tu teléfono ese juego para poder funcionar, tenemos que decir también, que no hay que especificar, que bueno, ha sido toda la gestión del juego, tal y cual, una de las cosas es que hay mensajes de otro usuario, pero sin saber quién es nuestro usuario, tal y cual. En el caso de que, pues, sean unas palabras indebidas, etcétera, etcétera, que las, digamos, responsables de la compañía, del juego, tienen todos esos registros guardados, que en un momento dado, si hay algún problema, pues, se adquiere esa persona. Sí, claro. Nosotros estamos planificando que tengamos que responder a ello, pero hacer como, facilitar esa información, a quien la requiera de alguna manera, un organismo que tenga esa capacidad, ¿no? La teoría es con un aviso legal, tiene que ser adaptado. Mira, en un aviso legal vale todo, digamos, con datos más demonios prácticamente, ¿no? Sí, no, porque es que realmente, como he comentado, la tecnología va más rápido que el derecho. Perdón. La tecnología va más rápido que el derecho. Sí, claro. Entonces, muchas veces para los turistas, es un problema, porque hay que ir un poco, casi a trompicones haciendo las cosas, y otra vez hay que reaccionar las cosas, que dichas de comparches, o sea, no hay solución, o sea, quien me diga, este es mi problema, aquí hay una solución, una solución entre 100%, no existe para ningún problema. Hay normas generales, y ahora habrá que interpretarlas, habrá que intentar casarlas, y calzarlas muchas veces como podamos. Y en el tema de la tecnología, muchísimo más. Entonces, ¿cuál es una forma que has encontrado, un poco, para salvaguardar a las empresas, y a algún tiempo pueden hacer negocios, con todo el tema de las tecnologías? Porque es cierto, que todo esto es una evolución, que esto hace 5 años, la mitad de las cosas no existía, y no se sabía siquiera. Entonces, ¿qué hacen? Un poco, a través del aviso legal, hoy día, un poco está un poco como un coladero, que están durando todo. Dentro de 3 meses, yo no sé si va, si vas a librarles, me directivo, un reglamento, que diga, no, a partir de ahora, eso se hace así. Es decir, cambiarlo absolutamente todo. Digamos que con el aviso legal, por lo menos, siempre dejas constancia de tu buena fe, al avisar, que estás avisando. Digamos que si ya te quita, mucha responsabilidad, ¿no? No está mal. Bueno, yo es que, estoy dándole vueltas un poco a lo de, las derechas de autor, en cuanto a que tú publices, que tú en tu página web cojas algo de otra persona, y cuando hablas de avisar, o sea, vas a componer la referencia, o hay que ponerse un contacto con la persona, decirle, oye, Pues, si por ejemplo esa información, la has sacado en tu sitio, si ese sitio, no tiene un, mail de contacto o algo, para poder avisar, oye, me gusta información tuya, voy a referenciarte en mi blog, en mi revista, en lo que sea. Pues, en nuestro apartado, donde vamos a poner esa información, abajo, a pie de página, a pie de foto, de información, o lo que sea, es decir, información sacada de tal sitio, que está alguna vez, que llega un correo, de, oye, es que has hecho información, que no ha sido el mismo, si es que en tu sitio web, o donde has sacado, que ven y con tu información, yo en el documento, me atribuido el mail, y por eso, que en tu información, te la he sacado, si eres el autor o autora de información, y que no puede poner el control de ella. Bueno, vamos a terminar, rapidito, rápidamente, vamos a hacer un poco la ronda de preguntas, al mismo tiempo. Estas son un poco, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, a grandes rasgos, dentro de lo que es el tema de internet. Por un lado, la marca personal de la que ha hablado también, con este marca personal también está asociada, no solamente a con nosotros, en las redes sociales, como nosotros hacemos las cosas, sino también. ¿Qué imagen damos nosotros? ¿Qué imagen damos nosotros en internet? Es decir, en el tema legal. Si nos vemos personas que nos preocupamos, que cuidamos las avisas legales, todo el tema de la prohibida política de protección de datos, dentro de nuestra empresa. Todo eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la imagen corporativa, va muy en lugar con todo el tema de la marca. Es decir, nosotros podemos también, pues crear logos que además, nosotros queremos registrarlos. Porque es parte de nuestra empresa, parte de nuestra identidad, como persona jurídica. Nosotros también tenemos, y deberíamos de registrarlo. ¿Por qué? Para evitar conflictos con terceros en el futuro. Si por ejemplo, hoy en día, tenemos un proyecto pequeñito, nos damos importancia a registrarlo. Bueno, ¿esto quién no lo va a copiar? ¿Quién lo va a hacer? Pero resulta que dentro de tres meses, ese es el bombazo del año. Y si tú no lo quieres registrar, pues puede ser que un tercero te lo copies. Puede ser que un tercero coja esa marca tuya, la compite un poco ligeramente, que parezca la misma, pero no sea la misma, que estén beneficiando, por digamos, la asociación. Esto lo podemos hacer contigo. Por eso de eso también, a través de la piscina española de Patentes y Marcas, podemos registrarnos, podemos tener, digamos, toda nuestra información gráfica, más o menos, codificada, podemos tenerla, digamos, asegurada, frente a terceros. En cuanto a registro de una marca, como está como el logo, por ejemplo, y el nombre, de la plataforma que fuera, representamos con este tema que en España, está protegido a nivel un caso, ¿no? No, está protegido en España. Si luego, por ejemplo, quieres protegerlo a nivel europeo, pues, por ejemplo, a nivel europeo, lo protege. Contrapasamos, pero más amplio, sea el ámbito más caro hecho. Español, europeo, y ya. Sí. Se añade por el mundo. Contra más ámbito, más caro. Siempre sigue la misma tónica. Todo el tema del comercio electrónico, pues, un poco también traído a la opción de lo que hemos comentado anteriormente. En comercio electrónico, se tiene en cuenta, no solamente la protección de datos, los datos que pedimos, esto también es el tema de las parcelas de pago. Una pregunta que nos van a recordar. El tema de las marcas. Sí. Sí. Por ejemplo, yo estoy operando, llevo en España, operando dos años, ¿vale? Y ahora, me han olvidado, por ejemplo, mi marca, mi logo y el nombre. Y ahora, una persona física, una empresa, la registra, en mi misma, digamos, clase de Nissan, ¿no? En la clase de Nissan, en ese sentido. ¿Cómo, por ejemplo, me puede vetar? O, yo puedo decir, oye, que yo llevo dos años ya haciendo esto, y, como, aunque... Claro, en ese caso, tenemos que iniciar un proceso ante la agencia, ante la operación de la oficina, para demostrar que nosotros, llevamos operando el mercado, X años antes que esa persona, con documentos, balanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos que esa marca, ya estábamos nosotros, que no la teníamos registrada, pero que ya no estábamos en uso. El problema, que no sale registrada, desde el punto de vista, te dirán, es cierto, no es cierto, pero como tal, no está garantizada esta marca, ni pueden cogerla. En ese caso, por ejemplo, pasó, cuando empezó, todo el Zundera.com, al principio del 2000, con, creo que era, como Zundera.com, que la empresa no lo registró, y le hizo un tercero, y empezó a cobrar, derecha. Eso ha pasado, al principio, y al cabello, vamos, a Fasico Rivera para aquí, como marca, y por eso se cambió el nombre, los carpetas no podían salir, no se puede ver con el tipo. Porque una mujer, aquí, se registró la marca para aquí, y no podía, no, tuve que hacer nombre de Torella. Es como utilizarlo de Malasfe, en el sentido, oye, para aprovecharme a lo mejor, que tú y ahora, tienes un nombre, te haces una marca, y, no caíste ese día, pero yo ahora te voy a decir, o sea, es como, yo quiero, quiero tanto dinero, ¿sabes? Claro, sí, ahí se supone, que es como una malación, por parte de la persona, que lo registra, ¿no? Por eso ya le digo, ante la oficina, donde hay que iniciar el proceso, para demostrar, que este nombre, ya lleva un tiempo en el mercado, yo imagino, que hay que pensar, hay litigios, intentando, digamos, revocar. Es lo que cambió, porque los carteres, ya no eran, por ejemplo, ni veraban, o sea, eso es el derecho, cambió el nombre de los carteres, en serio, hasta que... Es que eso debe tardar bastante tiempo, entonces, a lo mejor, si no puede estar, un año, dos años, utilizar ese nombre, pues, yo me tengo que usar otro, para seguir, tratando. Pues, o sea, a lo mejor, muchas veces, lo que hay que hacer, es como una medida, subredoria, digamos, que hay que hacer, y que en el futuro, podemos decirnos lo mismo. Puede que nunca pase nada, pero si pasa algo, eso es una medida, paraderos de cabeza, por una cosa que no se hizo, que es una mañana, muchas veces, no requiere de mayor, de mayor tiempo. Por otro lado, bueno, pues, con el tema de la página web, los avisos legales, por eso no hay que redactarlo, por ejemplo, es una cosa, que es, que aquí, por ejemplo, suele hacer mucho, el corte y pega, los amigos legales. Yo tengo, cualquier página web, el de mi web personal, en copypega, eso, ¿puedo tener algún problema? No. Copypega, pero le cambia los colores, a las palabras. No sé si esto, ya con esto, ya... Bueno, y los datos, claro. Pero claro, se ha cambiado, bueno, se ha cambiado los datos, que ha cambiado yo un poco, porque se puede ver el tipo, que ha un poquito... Hay que cambiar el DNI, porque es una página personal, y lo copié de otra personal. Claro. Hay que cambiar el DNI, he cambiado, donde ponía pepito.com, he puesto julio.com, y... un poco más, pero el avisos legales es idéntico. Ya, sí, pero en este caso, por ejemplo, de páginas personales, que no tienen un tráfico económico, ni tienen de tráfico, ni una infraestructura, no pasa nada, cambiando los datos, diciendo, no te puedes dirigir, el problema es que hay en España, hay mucha gente que hace el copio y piega en las agencias legales, y no cambia absolutamente nada. O sea, la gente se cree que la persona legales como Jalón, lo que ponerte para todas las cosas es lo mismo. Y si tengo una PyME, ¿no? Yo en mi caso estoy... trabajo en una PyME, ¿vale? con unos compañeros y hacemos pues lo que vosotros, luego doy mi tarjeta y colaboramos, ¿vale? De marketing hacemos pues webs, gestión de redes sociales, posicionamiento, lo típico de social media. Para ello puedo copiar aviso legal. Si es el objetivo, no te compras. Para copiarse, al menos te avise y para copiarse. Copiar un aviso legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!